Buenas a todos y bienvenidos nuevamente a Aspectos de Automatización Industrial y en este caso se va a trabajar en esta presentación con los bloques de organización de la familia 40, OB40 a OB47, también llamados bloques de alarma de proceso. Como es sabido en todos los otros bloques de organización que ofrece el PLC, estos bloques son llamados por el sistema operativo cuando ocurre un proceso de excepción y en este caso la excepción está constituida por lo que se llama una alarma de proceso. La alarma de proceso se puede dar en general de dos maneras, puede por ejemplo en una tarjeta de entradas digitales como esta que está aquí en la posición número 2, detectarse el flanco de subida, flanco ascendente o el flanco descendente de una de las entradas. Entonces se puede parametrizar esa tarjeta para que una o varias de esas entradas al sufrir un flanco ascendente o descendente interrumpan de inmediato al proceso y vayan a una rutina que está en uno de los bloques de la serie OB40 de alarma de proceso. De esta manera la atención cuando ocurre ese evento es inmediata, no se espera que termine el ciclo automata y vuelva a empezar para leer la entrada y luego deba el ciclo automata continuar hasta el final para actualizar la salida, cosa que por ejemplo en el caso de un programa que dure aproximadamente 70 milisegundos, el peor de los casos sería una espera de 70 por 2, 140 milisegundos. Con esta opción de la interrupción, la atención al evento flanco ascendente o flanco descendente es inmediata. Es decir, apenas se produce la transición 0 a 1, 0 24 voltios o 24 voltios 0 flanco descendente de una de las entradas o cualquiera que esté debidamente parametrizada, el PLC deja lo que está haciendo, abandona el FC, OB, UFB, donde esté, va al OB correspondiente que se haya asignado, lo ejecuta y regresa nuevamente, de manera que el proceso se puede decir que se ejecuta en menos de un milisegundo. Lo mismo ocurre, como ilustra aquí la parte inferior de la lámina, cuando se parametriza una entrada o varias entradas de tipo analógico para que al sobrepasar un determinado umbral superior o también inferior se dispare uno de los bloques OB de la serie OB40. De la misma forma que con el flanco ascendente o descendente de una entrada digital se puede entonces parametrizar que el valor de una entrada analógica cuando supere un determinado umbral hacia arriba o hacia abajo el programa interrumpa de inmediato su normal ejecución, vaya al OB correspondiente, lo ejecute y regrese luego con la programación o el código normal dentro del OB, FC, UFB. De esa manera se tiene también una atención inmediata. Bien, ¿cómo se hace esto? Tanto para las entradas digitales como para las entradas analógicas se explica a continuación con ayuda ya del software TIA Portal. Ya entonces aquí en TIA Portal, primero que nada es necesario ir al hardware, a la configuración de dispositivos del PLC y como aquí ya se tiene esta primera tarjeta que es digital y esta tercera que es analógica, se puede hacer la prueba con ellas. Se va a marcar la tarjeta de entradas digitales, de hecho está marcada, doble clic, y luego aquí en propiedades se va a la parte de las entradas. Y aquí dentro de los canales, es una tarjeta que como se ve aquí tiene 32 canales, aquí está el primer grupo, canales 0 a 7, segundo grupo, canales 8 a 15, etc. Voy a escoger una entrada del segundo grupo, el segundo BY de 8 a 15, por ejemplo el canal número 11, el canal número 11 corresponderá a la tarjeta cuya dirección física, si el BY primero de direcciones era el 0, este sería el BY 1, esta 8 sería el 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3, canal 11 sería la entrada 1.3. Entonces aquí a la derecha, canal 11, voy a quitar los ajustes de plantilla y ponerlos manual para tener control completo de ello. Y aquí en alarma de proceso, se puede marcar bien activar detección de flanco ascendente o bien activar detección de flanco descendente o también ambos. Voy a marcar activar detección de flanco ascendente, el nombre del evento al cual se asocia esta acción, se llama flanco ascendente 11, se le puede colocar otro nombre, y la prioridad es 16, una prioridad relativamente alto. En todo caso, una interrupción con esta prioridad puede perfectamente interrumpir al bloque OB1. Pero aquí se exige que se asigne un bloque OB de alarma de proceso, es decir, un bloque de la serie 40. Si el bloque ya ha sido creado, se escoge, si no, simplemente se marca aquí en los tres puntos y se agrega con el botón agregar. Entonces se abre la ventana de escogencia de bloques, la única opción por supuesto es OB, no hay FC, ni FB, ni mucho menos datablock, y el número que él sugiere es el 40, se puede dejar por defecto el bloque 40. Nombre hardware interrupt, voy a cambiar el nombre y le voy a poner flanco I1.3. Se dijo que esta es la entrada correspondiente. Bien, valido. Aceptar. Y se va a abrir el bloque, V40, un bloque de organización en lenguaje de escalera, y aquí se puede poner cualquier cosa que se desee que ocurra cuando esa entrada I1.3 genere un flanco positivo. Bien, se va a la tabla de variables que ya se ha trabajado con ella en las presentaciones anteriores y se va a agregar aquí una nueva variable llamada, por ejemplo, flanco-I3.1. Es decir, esta variable booleana se va a asociar a M31.3, es la que va a intervenir en el proceso de interrupción cuando se genere un flanco positivo en la entrada I1.3. Voy a cambiar el nombre, no es 3.1, es 1.3. Y la variable sería la M31.3. Se cierra la tabla de variables y simplemente aquí lo que voy a colocar es un contacto abierto y una bobina, el contacto va a ser el bit sistema always true, de tal manera que siempre esté en 1, y la bobina va a ser la variable que recién se ha creado, que sería la variable flanco I1.3, pero tipo set. Eso significa que cuando esta entrada I1.3 sufra un flanco positivo, automáticamente este bloque OB40 va a ser llamado y como este contacto siempre está en 1, esta variable va a ser colocada en 1 en modo set. Es decir, que al regresar de este bloque, esta variable va a permanecer en 1 hasta que sea reseteada mediante otra instrucción en alguna otra parte. Bien, esta sería la programación del OB40. Ahora se va a hacer algo similar, pero con una interrupción generada no por una entrada digital, no por el flanco ascendente o descendente, en este caso ascendente, una entrada digital, sino por un desbordamiento, por ejemplo, de una entrada analógica. Entonces se viene aquí a las entradas analógicas, la tarjeta de entrada analógica, y se escoge una de las ocho entradas que tiene esta tarjeta. Aquí en entradas 0 a 7, dentro del submenú entradas, puedo escoger, por ejemplo, el canal 4, que sería la quinta entrada, quitar de nuevo esta parte que dice de planilla y ponerlo manual para tener control sobre esto. Y aquí abajo está la parte de alarma de proceso. Alarma de proceso al rebasar el límite superior. Alarma de proceso al pasar el límite inferior. Voy a marcar al rebasar el límite superior. Y de nuevo me pone el nombre del evento. El nombre del evento lo voy a llamar, por ejemplo, analógica 4, ya que se trata de la cuarta, o mejor dicho, quinta entrada analógica, pero está denominada con el número 4 porque siempre empezamos por el 0. La prioridad es la misma. Y ahora hay que elegir nuevamente, igual que en el caso anterior, el OB de la serie 40, el cual va a ser disparado cuando esta entrada rebase un determinado límite que vamos a fijar más abajo y que por defecto está en 10 voltios, aquí se ve el límite superior a uno en 10 voltios, pues el rango por defecto que tiene esta entrada, según se ve aquí arriba, es más o menos 10 voltios. Si yo cambio esto, por ejemplo, a 420 mA, aquí entonces abajo, el límite superior por defecto me va a aparecer 4 mA, pero yo puedo poner cualquier otro valor. Bien, entonces, ahora hay que ir aquí a la parte de alarma de proceso y escoger el OB que va a ser disparado cuando esta entrada analógica supere el valor que se coloque aquí abajo, que no va a ser 10 voltios, lo voy a cambiar, pero por el momento voy a escoger primero el OB correspondiente. Entonces marco los tres puntos y aquí hay dos opciones y esto es muy importante. Puedo agregar otro bloque, de hecho tengo varios bloques posibles que pueden hacer el papel de alarma de proceso, por ejemplo el OB40, pero primera opción, voy a agregar un segundo bloque y me va a preguntar cuál es, por defecto va a ser el 41, puesto que el 40 ya está ocupado, se llama hardware interrupt, pero le voy a poner, por ejemplo, desborde, hay 4, desbordamiento hacia arriba de la entrada analógica número 4, valido, y igual que antes, va a aparecer el correspondiente editor en lenguaje de escalera. Y aquí voy a poner algo similar a lo que pusimos en la parte del flanco ascendente, es decir, una entrada que sea siempre verdadera, always true, y luego una bobina reset, que resetee la marca que fue seteada en la interrupción anterior. Recuérdense que esa marca se le dio el nombre de flanco y 1.3. Entonces, cuando hay un flanco de subida en la entrada y 1.3, se llama el bloque OB40, la marca se pone en 1 en modo set, pero luego, cuando hay un desbordamiento de la entrada analógica 4, es decir, la quinta entrada analógica, se llama el bloque OB41, y la marca pasa nuevamente al estado de reposo, al estado 0. Bien, cierro esto, hasta ahora lo que se ha hecho se puede guardar, y ahora voy a la segunda posibilidad. Aquí había una segunda posibilidad cuando tengo aquí, por ejemplo, en la entrada analógica, la alarma de proceso, y me pide el bloque OB. Voy a darle de nuevo los tres puntos aquí. Imagínense que hubiese escogido ahora el mismo OB que se tenía en la parte de la detección del flanco ascendente de la entrada digital 1.3. Es decir, en vez de haber escogido el OB41, escojo el OB40. Bueno, ahí habría un problema, y el problema sería el siguiente, que si escojo este bloque, este también es el mismo bloque que va a disparar cuando se produce el flanco ascendente y 1.3. ¿Cómo sabe el programa cuando yo entro aquí en el OB40 que este OB40 fue disparado por el flanco ascendente de 1.3 o fue disparado por el desbordamiento de la entrada analógica en caso de que ponga un mismo bloque? Bien, eso ahí se entra en algo bien interesante. Voy a cerrar esto, por el momento lo voy a dejar así, pero vamos a investigar qué ocurriría si se da esa condición, puesto que yo en el programa puedo tener o puedo colocar muchas alarmas de proceso. por ejemplo, puedo colocar 30, 40, 50 alarmas de proceso y no sería tampoco muy conveniente que todas ellas o cada una de ellas estuviese asociada a un OB. Podría ser que varias de ellas las agrupe en un solo OB. Entonces, voy a abrir uno de los OB40, 41 recién creados, aquí están los dos en bloques de programa en el árbol del proyecto. Voy a abrir el primero, por ejemplo, el flanco 1.3, indiferente cuál de los dos abra y supóngase que yo entro aquí no solamente por un flanco ascendente de la entrada 1.3, sino también puede ser que yo entre aquí por un flanco descendente de la entrada 1.3. ¿Cómo sé yo que el sistema operativo llamó a este bloque por flanco de subida, por flanco de bajada o por cualquier otra condición? Bueno, la respuesta la tenemos aquí arriba en la zona de interfaz. Estas variables internas, entradas internas son las que en última instancia me van a decir quién fue el que disparó este OB. Por ejemplo, si fue una entrada digital o una tarjeta de entradas digitales, qué tarjeta es y dentro de la tarjeta qué canal. Si fue un desbordamiento de una entrada analógica, qué tarjeta fue y dentro de esa tarjeta cuál fue el canal. Por ejemplo, un canal entre 0 y 7, si tiene 8 canales y además si el desbordamiento fue hacia arriba o fue hacia abajo. Toda esa información la tengo implícita aquí en esta tabla de entradas que es la zona de interfaz. Por ejemplo, el iChannel, el canal de entrada que es un entero sin signo, me va a decir cuál fue el número del canal que produjo la interrupción. En una tarjeta analógica de 8 canales cuál de esos 8 produjo la interrupción o en una tarjeta digital de 32 canales cuál de esos 32 produjo la interrupción. Pero, por ejemplo, en el caso de una tarjeta analógica, no solamente quiero saber si la interrupción la produjo el canal 3 o el 4 o el 5, sino si la interrupción es debida a desbordamiento hacia arriba o a desbordamiento hacia abajo. En todo caso, esa información detallada la tengo aquí en esta variable de tipo doble word que se llama la variable point address o dirección de puntero. Y vamos a ver cuál es la información que me da a esta variable de doble word que yo la puedo leer aquí como si fuese una variable temporal aquí en el segmento número 2, por ejemplo, a través de un move puedo leer esta variable y moverlo a un doble word y luego analizar el contenido de ese doble word con calma, puede ser en el programa principal, para determinar o aquí mismo en este programa, por ejemplo, si fue una entrada digital, si fue una entrada analógica el que produjo esta interrupción y dentro de esa entrada digital o analógica qué canal fue y además si fue analógica si el desbordamiento fue hacia arriba o hacia abajo porque de acuerdo a eso yo tengo que hacer decisiones aquí dentro del programa. Por ejemplo, si uso este OB para que recoja las interrupciones de las ocho entradas analógicas tanto desbordamiento hacia arriba como hacia abajo, yo aquí debo saber qué canal fue y si fue hacia arriba y hacia abajo y dependiendo de esa información tomo una decisión, ejecuto una acción y no ejecuto otra acción y eso tendría que colocarlo todo aquí en este programa que sería en este bloque que sería lo ideal. Entonces vamos a ver cuál es el contenido de esta doble palabra Point Address qué información me da sobre los procesos de interrupción tanto de entradas digitales como de entradas analógicas. Y aquí se tiene la clave correspondiente. Se debe siempre procurar que cuando se trate de flanco ascendente o descendente de entradas analógicas o también que haya aparecido un evento llamado de comparación en una salida digital me refiero flanco ascendente o descendente en una entrada digital o que haya aparecido un evento de comparación de una salida digital se utilice un OB o una serie de OBs y cuando se trabaje con entradas analógicas se utilice otro OB u otro rango de los OBs dentro de la familia de los OB40 que no se mezclen dentro del mismo OB sucesos que están relacionados con entradas digitales con sucesos relacionados con entradas analógicas. Bien, primer ejemplo supóngase que se tiene una tarjeta de entradas digitales y se configura una alarma de proceso al haber por ejemplo un flanco de subida en una de las entradas digitales de una tarjeta entonces ese WORD doble del que se habló anteriormente está representado aquí con sus 32 bits del bit 0 aquí a la derecha al bit 31 o si se quieren bytes del bit 8 al bit 11 en el caso de que el WORD se asigne al byte número 8 de hecho está asignado en la tabla que aparecía en la zona de interfaz al byte número 8 pero no es un byte de memoria M es un byte local por eso dice aquí LB 8 a LB 11 si vamos un momento hacia atrás para ver a qué me estoy refiriendo aquí en la tabla de interfaz se ve lo siguiente la dirección lógica esto ocupa 4 bytes serían los bytes 0, 1, 2, 3 de la memoria local esto ocupa es un WORD 2 bytes serían bytes 4 y 5 esto ocupa un solo byte 6 esto ocupa un byte un solo byte 7 y el próximo byte disponible está aquí en la posición 8 y como es un WORD ocupa 4 bytes que serían los bytes 8, 9, 10, 11 y esos son precisamente los 4 bytes que están indicados aquí el byte local 8, 9, 10, 11 los bytes siempre de izquierda a derecha los bits de derecha a izquierda el byte menos significativo el byte 8 y el byte 9 es decir estos 2 bytes que están aquí van a tener van a tener un identificador de 16 bits expresado en hexadecimal número 1 que es lo que se llama el identificador de la estructura del usuario eso no lo vamos a ver aquí por el momento porque es irrelevante luego en el siguiente byte que es 0, 1, 2 sería el tercer byte pero sería el número 10 aquí vamos a tener acá en estos bits un identificador en donde está la información del número del canal que ha provocado la interrupción se trata por ejemplo de una tarjeta de entradas digitales supóngase que la tarjeta tiene 16 canales entonces aquí se va a poder codificar un número del 0 al 15 si este número es el 0 significa que el primer canal fue el que sufrió el flanco de subida o de bajada si el número por ejemplo es 111 que es el número 15 es el último canal el que ha sufrido la interrupción por flanco ascendente o flanco descendente si se tratase de una tarjeta de 32 canales tendría que colocarse un bit más adicional para poder llegar aquí máximo hasta el número 31 y luego en el byte más significativo o más de la derecha si se cuenta los bytes de izquierda a derecha se utilizan los 3 bits menos significativos el bit 0, 1, 2 de la doble palabra para indicar número 1 si fue un flanco ascendente número 2 si fue un flanco descendente o número 5 si apareció lo que se llama un evento de comparación en una salida digital que también se puede parametrizar para que genere una interrupción por OB40 o B47 bien eso es lo que corresponde a los bits del doble word local número 8 dentro de la memoria de la zona de interfaz en el caso de que la alarma de proceso haya surgido por causa de un flanco de subida de bajada o un evento comparativo una salida digital si ahora el bloque OB ha sido llamado por un desbordamiento bien se hace arriba bien se hace abajo es decir por exceso o por defecto de una entrada analógica entonces el doble word 8 se comporta de la siguiente manera los dos primeros bytes byte 8 y byte 9 exactamente igual que aquí arriba en la entrada digital el siguiente byte que sería el byte local número 10 también va a tener 3 bits y estos bits en este caso son solamente 3 porque el máximo número de canales que ofrece una tarjeta analógica al menos en el 1500 es 8 por lo tanto con 3 bits se puede codificar en binario desde el número 0 hasta el número 7 es decir 8 cifras de 0 a 7 y esa cifra va a corresponder al número del canal que produjo la alarma de proceso en el caso del ejemplo que acabamos de hacer se escogió la entrada analógica número 4 01234 por lo tanto aquí estará el número 4 en binario que es 100 y eso significa que la entrada analógica que disparó esta interrupción por efecto de un desbordamiento por exceso por defecto es la número 4 por último los 3 bits menos significativos del byte 11 y también del doble word local número 8 significan lo siguiente si esto es el número 3 hubo un desbordamiento por exceso perdón por defecto es decir hacia abajo en el valor del límite inferior 1 si es el número 4 hubo un desbordamiento por exceso hacia arriba en el valor del límite superior 1 y también se los muestro ahora a continuación hay la posibilidad de contabilizar rebases por defecto o por exceso para un segundo límite que se llama el límite inferior 2 o límite superior 2 esto quiere decir que se pueden considerar por ejemplo límite superior 1 o límite superior 2 que podría ser alarma alta alarma alta o límite superior 1 o límite inferior 2 que podría ser alarma baja alarma baja baja por ejemplo en un tanque la alarma alta es un determinado nivel la alarma alta alta ya es un nivel demasiado alto y lo mismo pero en sentido contrario para la alarma baja y baja baja bueno se regresa ahora ya que una ya que se ha entendido cómo funciona este doble world que ofrece la zona de interfaz de los bloques OB40 en adelante 4047 se va a regresar precisamente a ese bloque para seguir discutiendo y ver cómo se podría probar o cómo se podría digamos hacer que el programa funcionase aquí se está nuevamente en el OB40 y aquí está el word del que se hablaba se puede por ejemplo ahora leer ese word y determinar por ejemplo ya se sabe que este OB40 va a ser disparado por un flanco ascendente de la entrada 1.3 cómo podría saberse si es un flanco ascendente o si es un flanco descendente y cómo podría saberse por ejemplo si es la entrada 1.3 o la entrada 1.4 o 0.5 etcétera bien volviendo aquí a la estructura de la palabra si se quiere saber por ejemplo si fue un flanco ascendente hay que verificar si este byte que es el byte 11 local 11 es igual a 1 se puede hacer con un comparador que compare si esto es igual a 1 o también se puede determinar si este bit el bit 0 es igual a 1 puesto que si este valor es 1 significa que este bit 0 está en 1 y todos los demás en 0 en todo caso hay que ver cuál es el valor de este byte bien aquí en OB40 eso se puede hacer de la siguiente manera una de las formas de hacerla sería lo siguiente por ejemplo puedo colocar aquí insertar cuadro vacío un bloque move de manera de mover ese doble word que es el doble word point address lo arrastro y lo coloco aquí en la entrada del move y aquí a la salida pongo una variable global por ejemplo md300 que esté segura que esté libre en la memoria entonces en esta variable global que es un doble word md300 tengo la información completa de qué es lo que ha ocurrido en cuanto a quién fue el responsable de llamar a este bloque OB40 pero ahora quiero saber específicamente si fue un flanco ascendente luego podría saber por ejemplo si lo produjo la entrada número 13 1 0 1 5 etc pero para ejemplificar simplemente si fue un flanco ascendente se sabe que si fue un flanco ascendente va a estar en 1 el bit más de la derecha de este doble word este doble word tiene 4 bytes 300 301 302 303 de manera que el bit de más de la derecha viéndolo como doble word el bit menos significativo está en el byte 303 en el cuarto byte 300 301 302 303 y es el bit 0 por lo tanto pongo aquí un contacto que se llame m303.0 y eso va a estar en 1 si se produjo un flanco ascendente si se produjo un flanco descendente u otra cosa esto va a estar en 0 y el que estará en 1 será otro bit y aquí entonces a la derecha puedo poner cualquier marca que se me ocurra por ejemplo la marca m30.7 o m31.7 y esa marca ya es una variable global que va a estar en 1 si se generó un flanco de subida y por lo tanto puedo ahora usar este mismo ob40 para detectar también si se generó flanco de bajada o flanco de subida en cualquier otra entrada simplemente analizando cuando entro aquí en el bloque cuál es el valor que tengo aquí en MD300 que corresponde a la información que él me suministra en point address y de esa forma puedo determinar exactamente quién y qué tipo de flanco se ha generado bien esto es simplemente un ejemplo esto no lo voy a conservar porque ni siquiera hemos definido formalmente estas variables en la tabla de variables lo voy a borrar pero si voy a dejar esta acción que cuando haya un flanco de subida en la entrada 1.3 se genera aquí un set y cuando haya un desbordamiento de la entrada analógica 4 se genera el reset de esta variable y como les había comentado volviendo ahora al PLC y marcando la tarjeta analógica aquí en el canal número 4 se vio que se parametrizó para que se generara una alarma de proceso cuando rebasara el límite superior 1 la alarma de proceso del canal 4 y ese límite superior se colocó en 10 voltios yo lo puedo cambiar lo puedo poner por ejemplo en 8.00 voltios es decir que cuando esa entrada analógica en valor físico reciba un valor de voltaje entre 0 y 10 mayor de 8 va a disparar automáticamente esta alarma de proceso que indica rebasa el límite superior pero aquí abajo también tengo la posibilidad como nombré anteriormente de generar un rebase cuando se genera un exceso o generar una alarma mejor dicho cuando se genera un rebase por límite superior número 2 esto es lo que les había hablado de que arriba podría ser alarma alta alta y aquí alarma alta puedo tener dos tipos de alarma uno cuando rebase un determinado valor y otro cuando rebase otro determinado valor y eso se aplica tanto al límite superior es decir rebase por exceso o rebase por defecto es decir hacia abajo bien con ello está el programa listo y lamentablemente es muy difícil por no decir imposible con este tipo de simulador que se tiene aquí probar este programa habría que hacerlo con un PLC físico pero les puedo asegurar esto lo he probado yo con más de una vez con PLCs físicos tanto de serie 1500 con distintos CPUs o distintos modelos de la serie 1500 y esto funciona perfectamente así que esta es la forma en la cual se puede utilizar esa importante familia de bloques de organización OB la familia OB40 a 47 los cuales capturan las llamadas alarmas de proceso que se generan como se vio cuando se producen flancos de subida o de bajada en entradas digitales o también cuando hay desbordamiento hacia arriba o hacia abajo en entradas analógicas bien en las próximas entregas se va a continuar hablando sobre otros de los bloques OB del TIA Portal y específicamente para el S7 1500 así que si les ha sido de interés si les ha parecido interesante esta presentación recuerden por favor darle like suscribirse al canal si es posible y los espero muy pronto en otra entrega donde seguiremos discutiendo y seguiremos aprendiendo sobre el uso y la aplicación de los bloques de organización OBES en TIA Portal y en este caso para el S7 1500 500